Así es, compré toda la colección de los juguetes de la nueva película de Disney Wish Y la voy a regalar a uno de ustedes Vean el video completo para que sepan como llevársela Hola a todo el mundo gente El día de hoy vamos a ir de cacería de juguetes A buscar todos los nuevos juguetes de la nueva película de Disney Wish Así es, salieron muchísimos juguetes por esta nueva película Y vamos a ir a buscarlos absolutamente todos Esto estará increíble, así que vamos Muy bien, venimos a la juguetería Y es que vamos a comprar muchísimas cosas aquí Y sí, chequen nada más Aquí están ya los juguetes de Wish Vean, es Asha, es el peluche de la Disney Store También tienen el peluche de Dahlia Este nuevo personaje también de esta película Uy, y vean de este lado Tienen a Valentino Lo amo con todo mi ser Y claramente también me voy a llevar a este personaje Pero el mejor de todos es Stark Esta estrella de los deseos Está tan pachoncita Y sí, tienen toda la colección de los personajes Ese es el disfraz de Asha Y ese es el disfraz de Dahlia Me los voy a llevar todos Están increíbles Oh, y chequen esto Ya tienen todo lo de Navidad de Disney Vean estos increíbles peluches de Navidad Oh, y vean ese Igor navideño Oh, y vean este cojín Es como una esfera con el castillo de Disney Vean ese adorno de Navidad de Cusco O qué tal ese de Hércules Oh, y vean Es un Stitch navideño comiéndose un dulce Oh, y vean este kit de figuras de Toy Story Están increíbles No sé por qué siento que esta muñeca Me va a asesinar en cualquier momento Oh, y chequen Salieron muchísimos juguetes nuevos De My Little Pony Oh, y vean este kit Trae a todos los personajes De My Little Pony Chequen Por la nueva película de Trolls Salieron los juguetes Están increíbles Oh, y chequen esta figura Me encanta Y puedes tocar su pelo Wow Y vean este enorme kit Que tienen de Trolls Oh, y también sacaron estos juguetes Miniatura de Trolls Siguen sacando juguetes de encanto Vean este kit Es nuevo No confío mucho en Camilo Esa cara está bastante extraña Oh, y chequen esto Es una figurita de Star De la nueva película de Wish Pero adentro Trae una sorpresa misteriosa Oigan y vean Por los 100 años Sacaron estas figuras De los personajes de Disney A Simba, Timón y Pumba A Lilo y Stitch Wow Están geniales Oh, y vean este kit Está impresionante Trae a Star gigante Vean esto que encontré Es el castillo de rosas De la película de Wish Se abre y toda la cosa Esta es la casa de Asha Y también se abre Está genial Wow Y lo que estábamos buscando Venden las muñecas de Asha Oh, qué tal esta figura Que trae a Valentino Su cabrita También me encanta Oh, y también venden la figura De la reina Amaya Es la reina de rosas Y chequen De Lego También salieron Los juguetes de Wish Este es del reino de rosas Con Asha Valentino y Star Este es de la casa de Asha Oh, y o este Lego Que es el castillo de rosas El castillo del rey magnífico Oh, y chequen esto Sacaron juguetes De la nueva película De Aquaman Oh, qué tal De Black Manta Oh, y venden El tridente de Aquaman Y de Black Manta De la película Es la figura De Aquaman y Black Manta Y trae como un submarino No sé qué rayo sea eso Oh, y chequen estos peluches Son de la nueva serie De Star Wars Están increíbles También venden Del maestro Yoda Y chequen Venden de todos Los personajes De la serie Están súper chidos Y vean Venden como la casa Del árbol Con todos los personajes Bueno Hasta las naves De la serie Te venden Oh, y vean Venden el traje De Mario Como gato De la película Estos son nuevos juguetes De Mario La película También venden El traje De Tanuki De Mario Oh, qué tal La figura De Kamek Oh, y venden El estadio De Donkey Kong También No puedo creerlo Siguen vendiendo Juguetes De Sonic 2 La película También tienen A Knuckles Está genial Muy bien Me voy a llevar Todos los juguetes Estoy listo Tengo problemas Lo sé, chicos Vamos a abrir Todos estos juguetes Esto estará increíble Muy bien Ya llegué a casa Y vean Todas estas bolsas Que compré Con juguetes De Wish Hay que vaciar Estas bolsas Wow, vean Cuántos juguetes Hay aquí Vean Cuántos juguetes Compré De Wish Tengo toda La colección De la película Vamos a abrirlos Ya, por favor Muy bien Es momento De abrir Todos estos juguetes De Wish Esto sí será Muy emocionante Vamos a comenzar El primer juguete Con el que quiero empezar Es este increíble Peluche de Valentino De la Disney Store Está increíble Esta cabrita Me encanta Y es que Los diseños De los personajes De esta película Están geniales El siguiente peluche Que les quiero enseñar Es a Star La estrella De los deseos De Wish Se parece un poco A la estrella De Super Mario Bros Pero bueno Y vean Si ustedes presionan aquí Oh, se prende De diferentes lugares Y es muy apachurrable Ahora es momento De abrir estos Doorables Estas figuras De los personajes De Wish Estoy listo Oh, aquí viene una Vamos a sacarte De aquí Muy bien Aquí está toda La colección Pero hay que abrir Estas figuras Venga A ver Vamos a abrir Vamos a abrir esta primera Bien Ya me salió Ya me salió La figura De Asha Vean nada más Abramos esta Oh, y vean Es la figurita De Valentino La cabrita Por último Por último Hoy el villano Así que vamos a abrir De Asha De Asha Ya está armada Ya está armada y lista La casa de Asha Trae una camita En donde Stars está durmiendo Y vean todos Los muebles Que trae Chequen esto Se puede cerrar Tarán Ya quedó Completamente cerrada La casa de Asha Ahora vamos a abrir Este kit Donde Asha Pide el deseo A la estrella Quiero abrirlo Ya Listo Chequen esto Trae un columpio Trae el árbol Y trae esta resbaladilla Que se ve genial Y pueden sentar A Asha En este columpio Y mecerla Y vean Esta estrella Enorme Y adentro Esta estrella Trae algo A ver Vamos a abrir esto Que traerán adentro Esas esferas Creo que si presionamos La cabeza de Star Las esferas saldrán O aquí viene Y que tienen dentro Estas esferas A ver Oh Y son los animales Del bosque Vean Este es un pequeño Ciervito Oh Vean Es una pequeña ardilla Vamos a abrir esta Y Oh Y trae un pajarito azul Esta trae una figurita De Star No Aquí viene otra Oh Y esta trae un Conejito Y es una tortuga Pues esta increíble De las esferas Salieron todos Los animales Del bosque De Wish Wow Ahora es momento De abrir El gran castillo Del rey Magnífico Vean Esta gigante Este castillo Oh Vean Esto es lo mejor Esto es lo mejor Pueden guardar Todos los muebles Aquí adentro Y tarán El castillo Está cerrado Wow Por último Abriré este set Gigante Que trae a todos Los personajes De la película Vean Es enorme A ver A ver Wow Vean Todas estas figuras Están increíbles Me encantan Todas Oh Y vean Esta figura De Asha Está increíble Vean Ese cabello Trae sus rastas Y toda la cosa Obviamente No podía faltar La figurita De Star Wow También trae La figura De la reina Amaya Y vean Esta trenza Está brutal Me encantan Los detalles De esta figura También trae La figura De Dalia La amiga De Asha Trae sus lentes Y toda la cosa Wow También trae Esta figura De Valentino Me encanta Esta figura Vean Está demasiado tierna Y por último Mi figura favorita La del rey Magnífico Vean Esos detalles Además Trae una esfera De los sueños Vean Su capa Sin duda Un gran villano De Disney Sin duda Están increíbles Están iguales Que la película Sus vestuarios Los detalles Todo Me encantaron Estos juguetes De Wish Están increíbles De Santa Están increíbles Están increíbles Pues ahí lo tienen Esta es toda la colección de los juguetes de Wish Y sí, la voy a regalar a uno de ustedes Espero que les haya gustado ¿Cómo se pueden llevar esta increíble colección de juguetes de Wish? Es muy sencillo Lo único que tienen que hacer es seguirme en mi Instagram ArrobaMemoApunt Y mandarme por inbox que vieron este video completito Y me tienen que contar por qué les gustaría llevarse Toda esta colección de los juguetes de Wish El ganador será elegido al azar Así que muchísima suerte a todos Gente, pues ese es el video Espero que les haya gustado toda esta colección de juguetes de Wish Y pues nos vemos a la siguiente Cuídense mucho Nos vemos Bye bye Adiós Chau 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 Chau